Bueno, bienvenidos. En esta ocasión quería traerles una noticia acerca de un nuevo survival horror que están trabajando nada más ni nada menos que Goichi Suda de la saga No More Heroes y Hidetaka Tsumichiro de la saga Deadly Premonition. Y durante una conferencia con streaming de IGN Japón, se comunicaron con Heichiro Toyama, el creador de Silent Hill y Siren, preguntándoles si quería unirse a este proyecto de survival horror. Cuando Keichiro Toyama les respondió, y estos a su vez les comunicaron esta noticia al público, diciéndole, dijo que sí, estalló todo. En la descripción del video voy a dejar un link a mi blog, donde está la noticia completa con el video en cuestión. Y bueno, yendo a lo que sería el juego, no hay muchos detalles ya que no llevaron ni concepts ni imágenes, solamente que conocemos el nombre, que es Hotel Barcelona. No es en la ciudad de Barcelona, por si muchos se preguntan. En dicho hotel podremos ingresar a diferentes habitaciones y ser trasladados a dimensiones alternas o universos paralelos, lo cual expande bastante el juego y no solo se limitaría al hotel. Por otro lado, también podremos controlar a un personaje malvado y tendremos que cometer actos atroces, enfermizos y repulsivos, lo cual pondrá al jugador en situaciones bastante tensas. El juego va a estar inspirado más en los juegos populares de PlayStation 2, más propiamente dicho en Siren. Pero no solo va a ser esa inspiración, también va a estar inspirado en Twin Peaks de David Lynch y Mark Frost. El juego va a ser distribuido por Devolver Digital, conocido por My Friend Pedro. No sabemos más detalles de esto, ni para qué plataforma va a salir el juego, ni cuánto tiempo llevan de desarrollo. Sabemos que sí que cuentan con bastante presupuesto para el desarrollo del mismo y teniendo a estos tres grandes creadores nos da bastante esperanza, sobre todo por el nombre de Keichiro Toyama. Es un muy buen creador de horror, de revolucionar la industria en su momento. Así que parece que vamos por buen camino en lo que sería este género. Y bueno, esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Debe haber alguna noticia más por ahí. Si saben de algo, tienen la caja de comentarios para comentarla, dicha sea de paso. Eso es todo por acá. Nos estamos viendo la próxima y nada más. Chau.